Muy buenas, seguimos jugando al The Surge. En la parte anterior llegamos a nuestra nueva vida en las instalaciones donde nos dieron este precioso exoesqueleto y el palo. Bueno, el palo nos lo apropiamos nosotros solitos. Después de una preciosa operación nos dejaron tirados por ahí y... no sabemos muy bien qué está pasando, pero el resto de trabajadores no están tan cooperativos como nosotros. Ni se alegran tampoco de vernos. Así que, palo en mano, vamos a enseñarles modales. ¡Tuma! Y yo me voy a acordar qué botón es el que sirve para atacar. ¡Díselo al palo! Bien, esos son los ataques nuevos. ¿Qué podemos hacer ahora que tenemos un núcleo corporal? Cuando comemos suficiente cantidad de energía podemos hacer ese tipo de cosas. Y yo sigo pulsando el cuadrado. ¿Sabes qué te digo? Me gusta ese brazo derecho, así que creo que me lo voy a quedar. Todo para mí. Arma conseguida. Conseguida literalmente. Y mira quién tenemos ahí. Diagrama de equipo de brazos lince. Diagrama desbloqueado. En jugar agresivamente hace que reciba. Vamos a ver esa arma. Pistón recuperado y... Tiene un poquito más de daño. Tiene una evolución de conocimiento. Eso es el escalado. Tiene un escalado mejor y un menor aumento de energía. ¡Tú deja de morder eso! ¡Vale! Vamos a probarla. Creo que tiene el mismo moveset. Es una precisa sierra. ¡Es una precisa sierra! No muerdas eso. Otro que debemos conseguir un diagrama. Para hacer una preciosa armadura. Bien. ¿Qué? Pierna derecha. No es el arma que este llevaba. Equipo de pierna lince. He estropeado. Sí, me lo he cargado. Puedes consumir montones de chazarra tecnológica de tu inventario para obtener de forma inmediata nueva chazarra tecnológica. Ahora sí que sí. ¿Está dando cabezazos? ¡Toma cabezazo! ¡Toma cabezazo! ¡Pero cabezazo! ¡Pero cabezazo! He derrapado un poquito. Un bicicleta le tendría que haber intentado quitar el arma. La cura es instantánea. Nuevo implante consiguió estímulo vital versión 1 Qué guay Iniciar una secuencia de armadero no garantiza el éxito No sé por qué, pero estoy súper empeñado a atacar con el cuadrado ¿He conseguido un objeto de cura? Hombre, he imaginado Erró, no se puede abrir la puerta desde este terminal Por favor, use la terminal del otro lado ¿La terminal? No me gusta cómo suena eso Este ya lo habíamos comprobado Bueno, pues vamos a ver ese nuevo implante que hemos conseguido Y tendremos que sobrecargar la puerta de ahí A ver, tenemos este Aumenta el máximo de salud en función de la potencia del núcleo Nos da 10 puntos extra de salud Y cuanto más fuerte sea nuestro núcleo, más aumentará Qué bien que no haya subido de nivel Porque vamos a ver cómo varía No ha variado mucho Supongo que el escalado será muy, muy bajo De 10 hasta 30 puede ser La salud de los empecemos es la mayor prioridad de creo Ah, mira Nuestro barrito es más grande Canjar, vale ¿Qué es esto? Vale, equipo de trabajo cansado Llegamos de pierna lince Lince Algo me dice que esos son deleces Bien, aquí podemos crear o mejorar Crear, gasta, OPS O chatarra tecnológica Esta es mi arma, la puedo Para mejorar necesito aleación de tungsteno Que no tengo Y... O no, es que sí que tengo Tengo chatarra tecnológica Bueno, luego me lo miraré con calma esto Pero aquí podemos crear Pierna y brazo Creo que estos son los que he arrancado Agarré un brazo y arranqué una pierna Así Me suena Detalles ¿Qué es esto? No hubo suerte, no me quede con su bracito. ¿Me va a ver? Debo utilizar ese golpe como el abre puertas. Entras y sales. Y premio. La acción de Tusteno y equipo de brazo lince. Ese creo que no me molestará si no le molesto. Así que nos vamos a centrar en este. Despacito y con calma. Reparto el alma. Llevas la cabecita. Uy. ¿Qué te tenías que dar ese golpe ahora? Dos veces nueve pillas. Conocimiento de armas mejorado. A una mano nivel 2. Había oído eso. Este juego tiene un sistema. En cuanto más utilices un estilo de arma. Tienes como un crecimiento mejorado con ella. No es solo con ese arma en particular. Sino con todas las armas. Como por ejemplo si en el Dark Souls. Al llevar mucho rato una espada. Nada más si nos equipamos una espada. Tendríamos mejor habilidad con ella. A pesar de que fuese una que acabásemos de encontrar. Tum, la sorpresita que me han dado. Tum, la sorpresita que me han dado. Me gusta ese brazo. Creo que me lo voy a quedar. Sí, señor. Ahora es mío. 31 de 20 alta. Tiene muy poco crecimiento. Pero tiene una velocidad de ataque también lenta. Y un gran aumento de energía. Es más contundente pero más lenta. Escalado. Estoy llamando el crecimiento cuando quiero decir escalado. Vamos a ver qué tal te mueves. Tampoco es tan lento. Me gusta que hay combinaciones. Si pulsas el R1 y luego pasas al R2. No hace el golpe de R2 normal. Hace uno en combo. Este consume más energía. Los ataques. Mereció la pena. Me gusta como no nos preguntamos por qué la gente está togada. No, simplemente les sacudimos. ¿Has visto ya o todavía no? Igual ese es un pelín visceral. Tiene un poco de ira acumulada. Por lo que vemos. Tomas daño recibe una parte. El cuerpo más fácil será de cortar. Sí, si le estás atacando las piernas. Si en el último momento decides apuntar a la cabeza y darle el golpe en la cabeza, no te va a colar. ¡Hombre, hola! ¿Cómo tú por aquí? Bueno, vale. Me quedaré con tu brazo derecho. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me gustan los ataques más pequeñitos para que no interfieran demasiado en la ventana del juego. Pero desgraciadamente bloquean también los subtítulos. Demasiado baja. ¿55? Espero que eso no haga referencia a que tengo que ser nivel 55 porque soy 12. Tardaría mucho en poder ver eso. Eh, Matajo. Mira qué bien. ¿Recoger? ¿Qué es eso? Sí, se van a dar un golpe en carrera. Tenemos un multiplicador. Me ha dado por 1,6 la experiencia. Eso estaba en el Lord of the Fray. Una mecánica muy interesante. Cuanto más tardases en utilizar la experiencia, más se acumulaba. Ah, me ha acercado. Está pendiente. ¿Qué gruñes? ¿Qué gruñes? ¿Qué gruñes? Creo que Matarme está recuperando pociones de vida. Bueno, creo que no. Ahora ya está. Ahora ya lo tengo confirmado. Tenía una. Ya tengo dos. Tiene una estabilidad media este tío. Cúrate. Toma ataque. Y me la quedo. He puesto la ralentización de los ataques en media, para que no esté siempre ralentizando. Y obtenemos un nuevo implante de regeneración. Dor plásmico. Pues suena muy interesante. No lo puedo equipar todavía. Demasiado tarde. Se los cargó. No se puede dejar nada a su alcance. Eran unos cascos. Uno que estaba muriendo. El implante que hemos conseguido es... Consumo de potencia. Muestra los medidores de salud del enemigo. No, ese lo tenemos. Este regenerador plásmico. Y regenerar la salud en 30 segundos. Suena interesante. Ya me he vuelto a confundir de botón. ¿Por qué? Estoy empeñado en jugar como si esto fuera el mío. No dejo de confundirme de botón. Vale. Te has llevado el combo completo. ¿Te puedo pillar por la espalda? No, pero no puedo hacer eso. Qué divertido. Golpe de antes. Sí. Ese me lo he llevado. Estaba mirando al de detrás. Que no quiero que se me una al lío. Es una forma interesante de hacer que desaparcan los enemigos. Simplemente que ardan. Hicieramos un regalito. ¿Dónde está? Algo brilla por ahí. Así que... Solo pena. No podemos andar y cubrirnos al mismo tiempo. Los remates estos vienen a ser como los backstabs. Creo que tienes una completa invulnerabilidad cuando los haces. Ya que se carga como una animación separada especial. Me recuerda a los ataques físicos en el reciente build 5. Ese tipo de animación. Eso tiene pinta de que se obtiene por ahí arriba. Puerta bloqueada. 10. Así que va a ser el nivel. Esto huele a atajo. Sí. Sabía que me estaba golpeando. Pero hay más atentador. Matar al otro. No sé si no me queda la estamina. Vamos a probar una cosa. ¿Puedo hacer un golpe cargado después de un...? Parece que no. ¿Damos? No. No se puede hacer un golpe cargado. En mitad de un combo. Bien. Nueva zona. Vamos a gastar lo que hemos obtenido hasta ahora. En nivel 15 podremos obtener un hueco más. Pero antes quiero dejarme la experiencia para ponerla aquí. Para ver si la podemos poner aquí. 537. Tengo 2700. Ah, vale. A la derecha me ponen lo que tengo. Y a la izquierda lo que necesito. Bien. Tengo 10 procesadores. 9 procesadores. Me hace falta uno. Este lo puedo crear. Equipo de brazo. Lince. Este también lo puedo crear. Tampoco son excesivamente caros. Y así se pueden mejorar. Necesito aleaciones de tungsteno para mejorar. Esas armas en particular. Y también las armaduras se pueden mejorar. Muy bien. Ya está claro. Esto. ¿Qué tengo? Ah, no tengo equipado absolutamente nada. Así que cualquier cosa. Sí, sí que tengo cosas. No sé dónde las hago. A lo mejor son partes que he quitado. Ah, tengo equipo de pierna izquierda y mano derecha. Tiene sentido. Tenemos dos brazos y dos piernas. Vamos a equiparnos más cosas. Entonces, subir de nivel no nos sube, en general, ningún atributo. Pero el crecimiento de la equipación que tengamos es interesante. Ranuras de implante 8. En función del exoesqueleto que tengamos, habrá algunos que tengas más ranuras. Nos podemos convertir en un supercíborg. Vamos a probar esto. Este todavía no lo podemos crear, pero este sí. Brazo lince. Vamos a hacernos solo el brazo. Genial. Genial. Lo que no sé es si realmente se pueden farmear sin tener que crearlos. Bien, me interesan piernas. No me interesa farmear experiencia. Así que vamos a... Me dará tiempo. Me dará tiempo. Sí. Recibe el golpe, pero... Ah, equipo estropeado. Si tienes suerte, igual hasta puedes conseguir uno que esté funcional. Sí, este está... Parte rota. Ah, se reutilizará automáticamente en la unidad de montaje de equipos. Vamos a ver eso. No creo que se repare solito, pero tengo que confirmarlo. A ver, tenemos... 1141 piezas de experiencia. A ver si me dan experiencia o me dan 1141, no mando nada por ahí. Y a ver si ahora tengo dos piernas. No, solo tengo una. Entonces las partes rotas... Se reutilizará totalmente en... Ah, espera. Esta es la unidad de montaje de equipos. No, la otra. Creación. Mejorar. Todo. Sí, todo. Almacenar. Ah, mira, aquí se puede almacenar chatarra tecnológica. Por si llevas demasiada experiencia y no quieres llevar tanta. Hmm. Muy bien. Esta arma, por muy bonita que sea, es lenta. Lenta. Vamos a coger esta. La. 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 Y me lo quedo. Otra pierna estropeada. Vamos a poner un brazo. La. Recibió el golpe justo. Una aleación de usted, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos formando cosas. Y me había dejado esto. Una nota de audio. Nada. Si me haces el golpe, ya no lo puedes cancelar. Como él lleva un arma contundente Más fuerte que la mía Antes ganaba yo en Se hacía el ataque en salto Y daba lo aturdía Ahora ya no Como él lleva una más contundente que yo Él me gana Y me aturde Le sigo golpeando pero Él me aturde Me tengo que acordar de apuntar a piezas Ese equipo La otra, la otra, la otra Tú te aturdes solo Y para mí A la acción de Tosteno Y bastante chazarra Muy bien Ya me formé un poquito Y ahora que tenemos el atajo este desbloqueado Pues en la siguiente parte Entraremos por él Y veremos qué nos espera Hasta entonces Luego dice ¿Vous Nedes? ¿Verdad?